hola freaks espero que estén muy bien del otro lado hoy hiper reseña del episodio piloto de superman and lois así que sin nada más que agregar comenzamos desde los primeros segundos de iniciado el episodio se nota un gran cariño por parte de la cadena hacia sus personajes de primeras el logo de dc con los colores de superman eso ya marca una diferencia inmediatamente después tenemos la voz en off de clark quien a modo de introducción para las nuevas audiencias oa modo de resumen brevemente nos dice quién es y qué hace actualmente muy inteligente de parte de las cw conocemos sus orígenes en smallville el descubrimiento de sus poderes la muerte de su padre muy desgarradora esa escena por cierto su primera aparición como superman salvando a un chico levantando un coche verde haciendo alusión a la portada del action cómic número 1 cómic en el que aparece superman por primera vez allá por el año 1938 gran guiño para aquellos fans de superman y lo más probable es que lo han sabido disfrutar bastante luego conoce a lois en metrópolis y queda enamorado instantáneamente de ella el resumen termina con la noticia a su madre de que será abuela de dos gemelos el tiempo nos muestran los diferentes que son uno del otro uno al parecer heredó los poderes de su padre y el otro entrando a su adolescencia fue diagnosticado con trastornos de ansiedad social por el fin nada que el super hombre y la periodista más exitosa del mundo no puedan manejar o eso parece creo que nunca hemos visto un superman tan humano como en esta ocasión y lo digo en serio nunca pensé que explorar los problemas cotidianos de cualquier ser humano iban a ser tan bien llevados con el concepto de superman de hecho era una de las cosas por la que esta serie me da un poco de miedo de ver que no sepan darle humanidad a lo que a los ojos de los demás seres humanos es un dios pero créanme que estaba muy equivocado por eso estoy haciendo esta reseña porque me sorprendió en muchos aspectos ya sé que hay gente que diría que lo de las series no cuenta o que tiene una calidad mediocre y la verdad que en algunos aspectos tienen razón un producto televisivo nunca va a ser lo mismo que en el cine pero también es cierto que hemos visto muy malas películas del género últimamente y por eso es importante que haya distintas opciones disponibles de un producto muy querido en este caso los superhéroes si combinas cariño buenas ideas y el respeto que merece un personaje tan conocido y estimado como superman y lois el resultado a priori es muy bueno entrando ya en la trama al comienzo es todo normal superman haciendo cosas de superman lois trabajando como siempre y los hijos hacen cosas de adolescentes pero todo tiene sus pro y sus contra la agitada vida que lleva clark y su otra vida como superman resultan en conflictos familiares al parecer no es muy atento con sus hijos en especial cuando por salvar una planta energía nuclear se pierde la cita importante con su hijo jordan quien tiene problemas psicológicos luego es despedido en el daily planet la crisis afecta a todos por igual y al parecer su madre martha kent no se encuentra muy bien de salud acá las cosas empiezan a tener otro color y notamos como los problemas normales de las personas se ponen un podio más arriba en comparación a los problemas del mundo la aflicción en clark es evidente él quiere salvar el mundo pero lo que desea aún más es mantener a salvo a su familia las malas noticias seguían llegando tras quedar despedido se entera de que su madre falleció en su casa de kansas en smallville esto supone un dolor muy grande para clark ya que otra vez sus poderes no han servido en absoluto y sólo puede mirar cómo las cosas se desenvuelven el retorno a smallville es inminente y los giros de la vida en la familia de kent han hecho estragos en muy poco tiempo la crisis agrícola en la zona impulsaron a marta a pedir una segunda hipoteca para ayudar a unos vecinos de toda la vida para que no perdieran sus propiedades nuevamente un evento que clark no vio venir es hora de que tome cartas en el asunto y empiece a remediar las cosas jordan sospecha desde hace tiempo que su familia algo esconde y no es hasta que con su hermano joseph encuentran la nave kryptoniana escondida en el granero este es un punto de inflexión en el capítulo porque es el momento en el que clark les revela a sus hijos por primera vez que él es superman dejándonos una escena muy bien ejecutada con clark levantando la vieja camioneta de sus padres y volando sobre el suelo esto no arregla las cosas con sus hijos pero al menos ya están las cosas claras el villano en las sombras se revela ante clark y lo reta un cara a cara al parecer este personaje siniestro sabe demasiado de superman incluso su identidad secreta los chicos se escabullen a una fiesta en las minas de smallville mientras que su padre se bate en un duelo con el misterioso enemigo quien porta una armadura de combate resistente a los ataques de superman incluso estando en el espacio cuando el enfrentamiento parecía haber terminado el enemigo lo ataca por la espalda a clark le incrusta una estaca de kryptonita en el pecho dejándolo desvanecerse en caída libre hacia la tierra en los que parecían los últimos minutos de vida de clark ve pasar su vida ante sus ojos y una voz lejana clama por su ayuda en un brote de conciencia se arranca el cristal del cuerpo y puede salvarse inmediatamente después llega a las minas de smallville donde se había armado una pelea de chicos en las que se nos revela que el hijo con los poderes de clark en realidad es jordan y no joseph como parecía al principio del episodio el capítulo finaliza con los conflictos hasta ahora mencionados medianamente resueltos y una estabilidad relativa la cuestión es quién es en realidad el capitán luther bueno freaks la verdad disfrute mucho viendo este capítulo y haciendo esta reseña espero que haya sido de tu agrado darle like y suscribirse ayudan muchísimo a que siga trayendo más vídeos como éste así que como siempre digo me despido mi nombre es julián y esto fue cine mundo friki per reseñas nos estaremos viendo muy pronto en un próximo vídeo